Te damos la bienvenida a este tu primer canal educativo dominicano, que bueno que estás con nosotros para compartir otro vídeo más de nuestra sección, mi psicólogo favorito y esta vez vamos a hablar de Margaret Floyd Washburn, pero antes de entrar en materia no dejes de suscribirte a este tu canal y darle a la campanita de notificación para que recibas información cada vez que subamos un vídeo nuevo. Margaret Floyd Washburn. Nació el 25 de julio de 1871. Fue la primera mujer en recibir un doctorado en psicología por la Universidad de Cornell, acontecimiento que ocurrió en 1894. Nació en New York y se crió en Harlem, hija única de una familia religiosa pero acomodada. Es reconocida por su trabajo experimental en el comportamiento animal y la teoría motora del desarrollo. Tuvo la oportunidad de estudiar con James Cattle, Edward Tischener y su trabajo es reconocido por Wilhelm Wundt, padre de la psicología experimental. Fue profesora en Wells College, Cornell College y la Universidad de Cincinnati. Su aporte más significativa de la psicología fue su libro de texto, La mente animal, un libro de texto de psicología comparada, publicado originalmente en 1908. También fue presidenta de la Asociación Americana de Psicología, APA. Murió en su casa de Ponce, Nueva York, el 29 de octubre de 1939. Esa fue Margaret Floyd Washburn, sin duda alguna, una de mis psicólogos favoritos. Si este video te gustó, compártelo, dale me gusta y no dejes de suscribirte a este, tu primer canal educativo dominicano. Yo soy Héctor Antonio Breagil. Muchas, pero muchas gracias por tu tiempo.